bienvenido a domines fitness hoy comparto contigo la sesión que acabo de realizar para pectoral hombro y brazos necesitas bandas de intensidad medio alta recomiendo la utilización de un soporte aunque no es necesario y que intentes cumplir con las series con la intensidad con la velocidad y sobre todo con la manera en la que termina cada serie va a ser una sesión muy intensa vamos a trasladar los métodos clásicos a la utilización de bandas espero que te sirva que te suscribas que te guste nos vemos en el siguiente vamos a empezar por un movimiento compuesto con la banda de intensidad media o baja vamos a plantarla y una vez ahí mira voy empezando a estirar vamos a hacer un bíceps aquí mantengo hombro lateral bíceps hombro otra vez y para abajo y estilo se trata de empezar a movilizar sobre todo los hombros que es lo que más sufre porque es lo común a casi todos los movimientos que vamos a hacer de brazos obviamente vamos ahí un calentamiento una movilización de espalda cadera bíceps hombro hago la negativa remo al mentón y otra vez ahí un poquito me curvo un poco dice hombro la negativa de bíceps remo al mentón venga y una vez más solamente tobillo también lo veis me curvo picep hombro hago la negativa y ahora solamente 10 9 6 1 muy bien vamos a empezar esta vez mi parte izquierda pierna elevación lateral sensación de ir blandito sensación de que la fuerza la plantó con la parte del glúteo isquio de mi pierna derecha y un poquito lateral veis ahí la banda está blandita la cojo con la parte de antemedia del brazo y voy activando pulsaciones voy subiéndola y ahora ya le daremos caña quizás la parte más fea es esa ruptura y empezar a calentar la que dice que coño estoy haciendo aquí venga una más y cambio cambio de lado lateral las cosas éstas se hacen por amor propio uno entrena por amor propio por cuidarse por salud por estar mejor por voluntad por disciplina por voluntad por disciplina una más muy bien y ahora solo bíceps velocidad elevadita media alta y vamos a darle caña y 30 segundos no juntéis las manos no peguéis ahí que esté también relativamente resistente un poquito más dos uno muy bien tiempo de descanso en músculos vamos a dejar la banda ahí una especie de óvalo y vamos a seguir ahí venga un poco más siete seis dos uno bien déjala ahí ahí es como referencia vamos a dejarla boca a la goma boca a la goma y ahí rodilla ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno uno quieto abajo vamos a quedarnos ahí abajo placa este ejercicio lo hemos hecho más veces apoyo rodillas que estén alineadas y con dos bases muy resistentes y utilizar una línea de tensión uno le voy a dar una vuelta para que no deslice y al ataque pectoral diez con esa rotación nueve dos uno un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más no te gires yo he tenido esa tentación mantén esa mano ahí esa orientación hacia adelante ahí ya que estoy llegando espero que tú igual estés llegando que quedes algo más pero que ahí ya pique bien vamos a dejarla hacia adelante pillo la banda y intensidad media baja quince tres dos once diez seis tres dos bien vamos a dejar el pie delante ahí donde está y vamos a hacer un recorte de la banda de manera que desde la pierna atrás y ahí con bici diez debe costarte veremos a ver si llegamos nueve ocho siete vale vale cambiamos recuerda que venimos desde el pectoral ahí esa lazada no es importante esa lazada es repito para que no haya deslizamientos Venga, pectoral. Con esta rotación. Cuida con el hombro, cuídalo. Enfoca tu mente al pectoral. Conecta con tu pecho. Suelta aire, contrae adome. Y sigue con el pecho. No metas hombros. Despacio, 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 despacio. Bueno, muy bien. A mí me queda poco más. Y dorsales. Dorsal, zona alta, escapular. Ahí vamos. Un poquito más de recorte. No es la prioridad dorsales. Ahora mismo el dorsal está paseando. Para hacer dorsal hay que meter un poquillo más. Esto es exigente a nivel zona alta escapular. A nivel postural. Vamos a tocar solamente dorsales para eso. Que queme, pero que no te mate. Venga, dos más vamos a meter. Otra. Muy bien. El pie delante, delante. Ahí la rodilla. Pille algo ahí. Vale. Con recorte. Desde atrás. No tanto. Hicimos diez, ¿no? Ocho. Ocho. Siete. Venga, ese poquito de pierna no es muy exigente. Pero estamos haciendo un micro descanso de bíceps ahí. Y aquí siempre, pon, 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 pulsaciones medias estables. Y aquí siempre, pon, 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 pulsaciones medias estables. Venga, una más. Muy bien. Vamos a necesitar ahora, si no tienes un soporte cerca, utiliza el mismo ejercicio anterior. Vamos a colocarnos en esa posición. Entonces, o te lo enganchas en el pie o en algún soporte. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a trabajar en dos posiciones. Abajo. Y arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahí. Intensidad media. Velocidad media alta. Nueve. Ocho. Cinco. Importante que la mano vaya rozando el suelo. No hagáis esto en el puño. No os recortéis con los brazos. Posición media. Y ahora viene... Ahora viene la ayudita. Muy bien. Bien. Parte derecha, pectoral derecho muerto. Y vamos a hacer una flexión en la que el brazo derecho, que es el que acabo de hacer, está en la parte media. Y el izquierdo un poco más alejado. Por tanto, a ver que se me vea aquí. Este está bien colocado y es el izquierdo el que está ahí lejos. Una pequeña ayuda. Un poco más apoyado rodillas. Bueno, tengo dos opciones ahora mismo. Darme la vuelta y que no me veáis, que me veáis el culo. O hacerlo como si no tuviese soporte. Y así lo voy a hacer. Como si no tuviese soporte. Cambio de mano. Y vamos a hacerlo aquí. Aquí o con rodillas. Venga, para arriba. Brazo izquierdo muerto. Ese es el que trabaja ahora. Pues este ahora lo colocamos normal y el derecho lejos como ayuda o soporte. Vámonos. Intenta cargar en tu ahora brazo izquierdo. En el último que trabajaste la goma. Les apoyo rodillas ya. Estaba en modo culebra. Muy bien. Vamos a pasar una banda de intensidad alta. Y esta banda... Fijaros como la diferencia de tensión. Con esta... Ya puedo hacer un lateral. Con esta ni de coña. Las bandas se deterioran o bien no vienen en la misma partida. No salen igual. No todas salen igual, aunque ponga aquí la descripción. Hasta 95 o 125 libras. No siempre salen igual. Incluso la misma marca no siempre salen igual. Esta vez esta la tengo súper resistente. Equivaldría, por ejemplo... Vamos. Me juego lo que queráis. A estas dos. Por tanto, mi mensaje ahora es intensidad alta. Muy alta. Esta es que ha salido especialmente... Jodille. Venga, empezamos en 10 segundos. Bice, repito, intensidad alta. Vamos a juntarla. Brazos juntos. Hasta la barbilla. Esto de mancuerna sería unos 17 kilos y medio por lado. Fácil. Pero fácilmente. Vamos haciendo un pequeño recorte. Va blando. Otro pequeño recorte. Aún más blando. Y en total hemos hecho tres series descendentes. Imposible más. Por lo menos con esta. Bien. Necesito ahora que hagamos mi ejercicio sagrado de pectoral con banda. Vamos a colocar la mochila. Y ahora, para no hacernos daño en el pulgar, vamos a colocarlas así. Parece que esta de pie ya cuesta. Así que empezamos en el suelo. La intención es hacer la primera serie con intensidad muy alta la flexión. Sin banda y con rodillas. En tres niveles de intensidad. La primera ajusta la intensidad para hacer unas ocho repeticiones o menos. Y la segunda y tercera como pueda. Uf. Venga, estamos preparados. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, arriba. Ajusta bien. Madre mía. Y ahora con rodillas. A tope. A tope. No deje el culo atrás. Ahí. Vale. Muerte, 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 muerte. Bien. Intensidad. Demasiado alta esta banda. Voy a pasar una más baja. Más baja que esta también salió alta. Repito, no todas las bandas vienen igual, pero eso es independiente. Lo que tienes que tener en la cabeza, qué intensidad quieres y manipularla. Intensidad media alta. Y vamos a empezar 30 segundos de bíceps ejecución rápida. A ver si llegamos. La intención es quedarnos en los 20 segundos de ejecución. 4, 3, 2, si lo haces rápido, si lo haces con intensidad adecuada, a 30 no se llega. Venga, vamos. Venga, vamos. Ya he tenido que bajar la intensidad y la velocidad. Ya estoy ejerciendo menos vatios. 1, 2, 3, 2, 1. Venga, repetimos. Colocamos. Venga, tenemos 10 segundos. Arriba. Esto se puede hacer. Bien, ya no puedo más. Y cambio a sin banda. Me pesa ya lo mismo. Con rodillas. Con rodillas. Bien, no te quites la banda aún. Que vamos a seguir aquí. Vamos a trabajar arriba. Me da igual, te pongas de pie. Ahí arriba. Algo podemos sacar. Venga, vamos. Cuatro. Si me ha metido la cabeza, cuatro más. 3, 2, 1. Y continúa de rodillas. Yo estoy por aquí. Y voy a pasar por un pie. Con uno es suficiente. Aquí atrás. Y vamos a hacer tríceps. Aquí. Y ahí. Vamos. 3, 2. Estoy muerto, ¿eh? Desde aquí. Arriba, 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 arriba. No puedo. Vale. Descansamos 15 segundos. Y repetimos. La intención ahora es hacerlo a velocidades altas, aunque sean repeticiones cortas, pero partiendo desde detrás. 4, 3, 2, 1. Mira cómo se me eleva. No puedo, no puedo. Se bloquea. Y nos queda el remate atómico. Todo ese tiempo que hemos estado trabajando abajo, el bíceps supuestamente está a sus anchas ahora mismo. Intensidad alta, alta, alta. Es decir, vamos a elevarla con un brazo. Elige la banda que quiera. Ajusta la intensidad que quiera, separando o cerrando, para hacer unas 7, 8 repeticiones, como mucho. 3, 2, 1. No puedo más. Desgaste muy local. El bíceps no tendría por qué afectar, a menos que de aquí estemos ya fritos al otro brazo. Así que empiezo ya. Me gusta colocarla así. Es fácil que sudes, que se resbale y se escape. Más. Más. Ostras. Venga, voy a hacer otra. No puedo. No puedo. Literalmente no puedo. Bien. Tenemos un descanso. Aunque hayamos hecho un brazo y otro. Y descansemos. Ahora mismo el derecho estará más disponible para el último ejercicio. Velocidad rápida a muerte y en el que vamos a meter también hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que va bien. Y hay una que dice... 7, 8. Venga, 9 y 10. 10. 9. Se me pone hasta la carne de gallina de la sensación ya de agotamiento y poder, ¿eh? Y 10. No puedo. Vamos. Va.